Yo Represento es una iniciativa del presidente del Congreso, Mauricio Liscano, que busca vincular de manera pedagógica a los estudiantes a la actividad legislativa. En el más reciente encuentro participaron universitarios. En esta jornada de Yo Represento, asistieron el senador Roy Barreras, el senador Carlos Fernando Galán y el secretario del Senado, Gregorio Elhash. El programa del presidente del Senado, Mauricio Liscano, denominado Yo Represento, cada vez demuestra que ha sido una idea exitosa, porque la participación ha sido masiva. El selecto grupo de estudiantes universitarios que hoy nos acompañan demuestra que hay un interés muy grande. El reto para los estudiantes fue hacer un debate de control político al Ministerio de Educación. En este juego de roles hubo estudiantes que fungieron como senadores. Yo pensaba que simplemente llegaban acá, decían el proyecto de ley y votaban y ya, pero tocaba como tal hacer una argumentación, un debate serio. Y otros como representantes del gobierno nacional. A mí me correspondió el Ministerio de Educación. Fue un poco complicado defenderlo. Acusaciones. El Ministerio de Educación no tiene por qué meterse con datos. Defensa. Una política que afecta a todos los sectores de la sociedad. Y resultados. Ver cómo es capaz el Senado de destituir a los ministerios es algo completamente interesante. Así, Yo Represento se convierte en un proceso práctico de formación de líderes y de capacitación en democracia participativa. Qué bueno que vengan acá, lo conozcan más en detalle, sepan cómo operamos los congresistas, que esas críticas tengan elementos directos ellos para poderlas hacer. Para los universitarios resultó ser más que un juego de roles. Fue una experiencia supremamente gratificante, porque sentir lo que hacen los senadores todos los días. Aprende mucho más sobre las diferentes perspectivas que tienen las diferentes personas. Realmente me cambió como la perspectiva del Senado y me doy cuenta realmente que se hacen muchas cosas. El trabajo no es fácil. Eso es una gran experiencia en serio. ¡Gracias!